A 42 kilómetros al oriente de la capital de El Salvador y a 650 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el municipio de Candelaria, departamento de Cuscatlán. En esta tierra, la mayoría de mujeres se dedican a la producción de puros de tabaco. Pues fíjense que acá la mayoría de personas que elaboramos puros nos dicen las pureras. En nuestra visita al referido municipio conocimos a las artesanas de los puros de tabaco. Ahí nos recibió Vilma Cristina Pérez de Paz, una mujer de 36 años, quien por muchos años se ha dedicado a la producción de puros. Esto viene de generación en generación. Lo hemos, bueno, mi abuela le enseñó a mi madre, mi madre me ha enseñado a mí y así sucesivamente. Esto es un trabajo que requiere de mucha paciencia, esfuerzo, dedicación, creo que como cualquier otro, ¿verdad? Que del 100% de la población, quizás un 2 o 3% no se dedica a la elaboración de puros. De ahí prácticamente, solo de estos nos sostenemos todas las familias de acá de Candelaria. Pues fíjense que prácticamente solo las familias. Estamos hablando de mi mami, mi hermana y yo. Porque acá en la casa sí tengo ayuda, pero la destino. Esta artesana asegura que este trabajo es realizado solo por mujeres, quienes por generaciones han perfeccionado su técnica a pesar que es un trabajo mal remunerado. Pues fíjense que conlleva de mucho trabajo, porque primero vamos a la bodega a comprarlo. Luego lo traemos acá y lo mojamos. Después de mojado, se selecciona lo que es capa, lo que es envolvedor y lo que es tripa. Cuando tenemos el envolvedor, lo depenamos y hacemos maleta. Cuando tenemos la capa, la depenamos y hacemos estos rollos. Y lo que es la tripa, la ponemos al sol. Aquí seco. Cuando ya todo lo tenemos preparado, nos dedicamos a la elaboración de los puros. Por lo general, cualquier parte que usted visite, solo son mujeres las que elaboramos esto. Fíjense que prácticamente vamos sacando lo que es para la comidita. Pero de decir que de acá vamos a sacar para darnos otros lujitos, solo que quizás en realidad todo el día y toda la noche trabajemos, que no descansáramos nada. Pero lo que sí les sabría decir, que sale para la comidita. Vilma dice que por realizar este trabajo han sido estigmatizadas. Esto por el uso que algunas personas le dan al puro en actividades de santería. Yo no me siento mal. En personal no me siento mal porque es el trabajo que realizo, del cual me permite ir sobreviviendo. Yo tengo conocimiento de que el puro que nosotros elaboramos, en algunas ocasiones lo utilizan para consumo. Las personas que lo compran, lo human, dicen que lo queman para los zancudos. Es el mito, ¿verdad? Pero también está otro lado. Que prácticamente a veces acá vienen personas a decirnos que elaboremos puros prácticamente con otro tipo de ingredientes. Fíjense de que por este lado nosotros a veces como que nos abstenemos un poquito a la elaboración de esos puros porque ya sabemos los fines para los cuales lo utilizan, ¿verdad? Muchas personas a nosotros nos critican que dicen que este trabajo es malo porque la mayoría de personas lo utilizan también para hacer trabajos oscuros prácticamente, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos limpiamente, pues es de donde sacamos el sustento diario prácticamente, ¿verdad? Y nosotros decimos que hay ya el fin que le vaya a dar cada persona. A pesar de que este trabajo es generacional, Vilma asegura que a la fecha no han recibido ninguna ayuda, capacitación y que nunca han sido involucradas en algún proyecto orientado para mujeres que les ayuda a mejorar su calidad de vida. Este es un informe de Melvin Alas para LaPrensaGrafica.com